Hey que tal, buenos días, tardes, noches, lo que sea, cuando sea que estés viendo este video resumen informativo Así es, no me atrabé diciendo eso, que loco Amigos como están, como les fue, como les ha ido este fin de semana Yo la verdad estoy demasiado emocionado, pero antes de comenzar con el tema a tratar hoy Déjenme decirles si es que son nuevos aquí en el canal, si es que es la primera vez que están viendo uno de mis videos Les recomiendo suscribirse, dejar su like y comentar, cualquier persona que comente saldrá en mi próximo video Pues ahora sí, vamos con esto Hoy vamos a tratar lo que se anunció en el Minecraft Live 2020, hace apenas dos días para mí, tres días para ustedes porque esto lo subo mañana El gameplay que ustedes están viendo de fondo es parte de una de mis series de Minecraft que estoy haciendo ahora mismo en mi canal Te la dejo al final del video en una tarjeta y también en un comentario fijado para que no se te olvide checarla ¿Qué fue lo que vimos este Minecraft Live 2020? El Minecraft Live más épico de todo el mundo mundial, no se había visto esto ni siquiera en las Minecons pasadas Para mí fue extremadamente épico, fue genial, fue hermoso Desde el principio nos dijeron vamos a comenzar fuerte, vamos a comenzar muy muy fuerte este año De hecho comenzaron diciendo de qué se trataría la actualización y fue la emblemática y hermosa Cave & Cliffs Update Que sería cuevas y montañas, la actualización básicamente mucho más emblemática que la de los mares Las cuevas en Minecraft era lo único que no se había actualizado ni un poquito desde que salió Minecraft Es que eso me emocionó demasiado, yo no podía creerlo Eso de ver Cave & Cliffs Update fue como mi tope de emoción más grande de este directo Después de hablar un poco acerca de las cosas que vendrían y de por qué se habían tardado tanto en actualizar las cuevas Y la generación de las mismas, nos enseñaron las Lush Caves Que es un nuevo tipo de cueva muy muy loco como lo estarán viendo en este mismo momento Algunas imágenes que son traídas desde su Twitter o desde su canal de YouTube Obviamente se los pondré en la descripción Cuando encuentres este tipo de árboles se supone que debes de buscar bajo de ellos Es muy seguro que te encontrarás con estas emblemáticas Lush Caves Que son preciosas, uno de los mejores biomas de cuevas También nos enseñaron acerca de esta nueva planta que crecería a partir de las Lush Caves Era una planta extremadamente interesante para trampas o cosas así Conforme va pasando el tiempo crece más y más alta Si te paras más tiempo de lo que es necesario en ella se voltea y te tira de la misma Siguieron y siguieron con noticias La mejor de todas las noticias es esta sin duda La mejora de la generación de cuevas Con lo cual nos anunciaron que cada cueva va a tener su nivel local de agua Es decir que a cierta altura dependiendo de la cueva en la que estés Va a haber un lago, unas cascadas Y pues parte de esto es algo positivo que haya ganado nuestro querido Después de esto junto con la generación de cuevas Nos enseñaron las preciosas estalactitas y estalagmitas Bro, bro, que rayos Como esperaban que nos emocionáramos con eso Las estalactitas son las que cuelgan del techo De hecho esto también lo explicaron ahí Las que cuelgan del techo y las que se pueden caer Porque se pueden caer Supongo que eso hará daño al jugador o algo así Así que hay que poner atención cuando estés en una de estas cuevas Y las estalagmitas que son las que salen del piso Que esas también hacen mucho mucho daño De hecho en el trader se ve como un zombie cae de una altura muy pequeña Y aún así muere Eso me sorprendió demasiado Y otra de las cosas que me llenaron de hype Porque pues yo soy un fan de las creaciones de redstone De la comunidad en realidad Fue esto Lo que están a punto de ver en pantalla La nueva redstone El nuevo componente de redstone Se podría decir Ellos lo describen como un nuevo mineral de redstone Al principio yo pensé que se vería como Un simple paquete de texturas nuevo de redstone Porque decía como redstone que se encuentre hasta el fondo de las cuevas Yo decía pues una redstone azulita Una redstone diferente Pero no Nos trajeron redstone inalámbrica Y amigos es así tal cual suena Es redstone inalámbrica Son cosas que activan vibraciones O sea detecta sonidos también de bolas de nieve De arcos Yo supongo que también de TNT Lo cual ya nos da ideas de varias cosas De varios mecanismos que se podrían agregar con esto Actualizaciones de ciertas granjas que han habido por los siglos de los siglos Lo que tú quieras Y después de esto nos trajeron a la criatura más hermosa y preciosa del mundo El guarden Yo la verdad estoy encantado con la criatura No me importaría de nada que se quede exactamente igual que en el trailer En este trailer no nos dijeron más cosas Pero en realidad se ve que hay diferentes tipos de piedra El trailer la verdad estuvo muy muy terrorífico A mí no sé por qué pero me gustó demasiado el ruido que hacen las cosas cuando detectan vibraciones Esa parte también me encantó Porque es cuando se ve que todo se empieza como a obscurecer Como una advertencia de que estabas a punto de enfrentarte al guarden Este enemigo no les he dicho muchas especificaciones de él Pero es completamente ciego En el trailer nos dicen que es ciego No nos puede ver Simplemente nos escucha Las cosas en sus orejas son exactamente igual a las plantas que detectan vibraciones Por lo cual ellos detectan vibraciones Después de estas cosas pues nos dijeron muchísimas cosas acerca de Minecraft Dungeons Que la verdad me encantaron todas las cosas que dijeron de Minecraft Dungeons Yo también estoy jugando Minecraft Dungeons Otra serie que pues les dejaré por acá arribita Después de estas cosillas vino Jeff a contarnos Que él tenía como una biblia para todo el personal Y eso me sorprendió demasiado Él hasta nos lee ciertos puntos que tenían El que más me gustó de todos ellos fue Cosas malas pasan en Minecraft pero siempre es culpa del jugador Y pues ahí introdujeron una cosilla que pues más adelante van a ver Luego de esto anunciaron unas cosillas que agregarían para creadores Acá de servidores o cosas así Eso no es muy importante la verdad Ahora sí regresamos con todo a la Cave Update Nos dijeron que van a agregar amatistas y geodas Bueno cristales y geodas de amatista El ruido que hacen me gustó Me gustó un montón Yo espero que le den muchos más usos al cristal Porque es algo que se ve muy 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 loco Después de esto nos anunciaron el telescopio El telescopio que pues es para lo que se utilizaría el cristal El uso principal del cristal A mí la verdad me gusta porque yo siempre he sido un jugador de Bedrock Nunca he podido utilizar el Optifine Que es el mod que utilizan la mayoría de jugadores de Java Para poder hacer acercamientos Para poder hacer zooms Después de ahí nos anunciaron el segundo componente Que necesitaría nuestro querido y amado telescopio Que es el cobre El nuevo mineral Así es agregaron un nuevo mineral El cobre va a revolucionar gran parte de Minecraft Aunque no lo parezca hasta ahora Aunque no se vea que tenga muchos usos Se ocupa para bloque de construcción Y pues aparte de eso Se supone que va a ser el primer bloque de todo Minecraft En contar con una edad Cuando construyes algo con cobre Aquí nos dan a entender que se va oxidando poco a poco Pero muy muy poco a poco Hacen un timelapse súper rápido Y hasta el final del timelapse Todavía faltaban algunos bloques Porque se hicieran completamente verdes Puedes hacerte un mundo Hacerle un techo de copper Pasarte meses fuera de ese mundo Y cuando vuelva a sentar ese copper Va a estar verde Porque lleva mucho mucho tiempo allí Va a agregarle mucha más nostalgia De la que causa ahora mismo el Minecraft Yo muy muy emocionado por el copper Después de esto nos agregaron El lightning rod Que sería como un atraparrayos Un palito de atraparrayos Algo que mucha gente necesitaba Yo dejé de hacer casas de madera De hecho por esto Pero esto lo que nos da Es la posibilidad de hacer un techo de madera Una casa completa de madera Sin temor a que le caigan rayos Después de esto nos hablaron acerca de los bundles Pequeños sacos de almacenamiento Yo pensé una cosa rotísima ¿Por qué? Porque los bundles pueden almacenar 64 objetos de lo que sea Una flor de 63 de diamante o algo así No importa la variedad de objetos que sea Siempre y cuando sea un total de 64 Yo pensé en llenar shulker boxes Un stack completo de shulker boxes De bundles Y esos bundles Llenarlos de shulker boxes Sería literalmente Almacenamiento infinito No sé si ustedes ven lo roto que está eso Pero yo sí lo veo completamente Si es que dentro de los bundles Se pueden guardar shulkers Al menos en la beta Lo voy a intentar Nos hablaron también acerca del sistema De arqueología Un sistema muy bonito A mí también me gustó demasiado Es que ya todo parece sacado de un mod Y a mí personalmente Me encanta Aparte de pues Como pinturas Partes de Partes de como jarrones antiguos Esa parte también me gustó Lo siguiente es una de las partes Que más me gustó Otro mob que me encantó Que es el ajolote Amigos Todos aquellos que sean de México Pues estarán igual de emocionados Que yo Obviamente de otros países también Pero Una criatura 100% mexicana En Minecraft Probablemente ya me escuchen diferente Porque le pegué el micrófono Por accidente Pero una criatura 100% mexicana En Minecraft Aparte de una criatura Tan adorable Como lo es el ajolote Y todas las habilidades que tiene No es simplemente un pez cualquiera Cuando lo capturas Lo puedes domesticar Y hacer que ataque a mobs hostiles Que hay dentro del agua Después pues nos dieron Un pequeño resumen Vaya Que no es muy muy importante La verdad Y ahora si El final de finales El resultado de Pues Los votos de los mobs Que al final fue El Glow Squid Conformense con lo que está Amigos La Cave Update Ya está aquí Eso fue todo Si eso fue todo Completamente Todo lo que Respecta en cuanto a Minecraft Minecraft base Ya si quieres ver tú más Acerca de Minecraft Dungeons O Minecraft Education Te recomiendo Como te dije ya Pues ver el video completo Obviamente está en inglés No sé si ya tenga subtítulos O no Yo te recomiendo verlo completo O si no Pues buscar a más personas Que te resuman Todo lo que hubo Incluido el Smash Yo creo que pues ya Hasta aquí estuvo Muy muy bien el resumen Pero bueno Ya sabes Si te gustó el video Compártelo con tu familia Con tus amigos Con tus ajolotes Cuadraditos Y preciosos Con tus Glow Squids Que sin duda Fue la mejor criatura Con quien sea Si no te gustó También compártelo Puede quien se lo comparta Si le va a gustar Dale like Suscríbete Sígueme en todas mis redes sociales Que están aquí abajito En la descripción Como siempre te lo digo Y como ya sabes Hasta ahí quedó ¡Suscríbete!